Cumpliendo nuestros compromisos asumidos con nuestra ciudadanía, realizamos labores de adesentamiento en el cementerio del barrio Trapichillo, lugar que presta las condiciones protocolarias para dar sepultura a nuestros hermanos catamayenses que han perdido la batalla contra el COVID-19. El resanteo del terreno como la siembra de las plantas para la implementación de jardineras ha sido parte de los trabajos ejecutados en el lugar. Señor alcalde, con su buena disponibilidad y trabajo organizado que está realizando, hemos procedido nosotros a solicitar que se haga un mejoramiento en el cementerio. Como usted ha observado, estamos haciendo un espacio en la dirección de gestión ambiental para hacer un lugar de tipo jardinera. Para el momento disponemos de 18 personas que han sido sepultadas aquí y que guardan su respectivo espacio. Estas están sepultadas en tierra y por consiguiente el GAL Municipal de Catamayo está dando prioridad y atención a los requerimientos de la ciudadanía. Seguiremos trabajando por el bienestar de nuestros ciudadanos. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.